¿En el mariano? ¿Cómo estamos viendo ahí? No puedo... Ah, eso. Mira la cara, qué linda. Oye, que se ve rico. Sí, sí, que se ve rica. ¿Y eso es un atún? Ah, no, no, no. No me picotís la uva con la cara. No, Nicolás. Qué pavo. Nico, pero espérate, ¿y esto es un... ¿Te pedís una entrada? ¿Un atún se veía muy rico? Un atún deliciosísimo. Buena música, buena temperatura, espacioso lugar. ¿Y eso qué es? Guayú. Estaba cerrado el restaurante para una comida parque había de una empresa y me dejaron entrar a mí. Te veís bien con el pelo corto. Con la excusa para grabar. Te veís menos cabezas, te veís más joven, Nico. Te veís más joven, tengo que mantenerme. Pero las mansas cejas, güey, ¿no? Son como... No hay caso, oye. Son como de ese gallo Gurucho Marx. Groucho Marx. ¿Gurucho Marx? Dos, tres. Los hermanos Marx había uno que se llamaba Gurucho, ¿no? Groucho, hombre. Groucho. ¿Cómo se llama? Groucho. Groucho. Groucho.